Yo digo que a veces los personajes llegan a ti para enseñarte algo de ti, siempre, siempre. Los personajes sí te encuentran, ha sido, podré explorar mi alma. ¿Cómo están amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Yo soy Carlos Sagaón, feliz de darles la bienvenida. Están estrenando Home Studio, por fin, después de quién sabe cuántos siglos, ya por fin quedó. Y pues lo estrenamos con una invitada de honor, la verdad. Me encanta su carrera, me encanta su trabajo, tiene una trayectoria muy importante en el mundo del doblaje. Entonces, pues nos va a platicar un poquito su sentir respecto a cómo está la industria el día de hoy. Vamos a repasar algunos personajes, que eso por supuesto nos encanta hacer. Y pues nada, tome nota porque vamos a aprender un montón aquí con Rebeca Manríquez. ¿Cómo estamos? Muy bien, ustedes, ¿qué tal? Mucho gusto a todos aquellos que se sintonicen, nos escuchen, nos vean. Y gracias, Carlos, por la invitación. Para mí es un placer, un honor formar parte como actriz de una industria tan importante como es el doblaje, con la que he tenido oportunidad de crecer y desarrollarme independientemente de otras especialidades a las que también he tenido oportunidad de acceder. Porque no siempre accede uno a lo que quisieras, sino a lo que se te va abriendo en el camino, ¿no? Por supuesto, claro que sí. A final de cuentas, es una especialidad de la actuación. Entonces, la persona que haga doblaje tiene que estar y tiene que saber de otras disciplinas actorales. Mira, yo te voy a decir, yo voy a hacer una aclaración. Somos actores y tocamos varias especialidades, pero nuestra profesión no es ser actor de doblaje. No, yo no soy actriz de doblaje. Yo soy actriz, punto, y puedo hacer mil cosas dentro de la actuación. Exacto, y es bien importante, amigos, hacer siempre esta aclaración, porque el actor de doblaje como tal, es que ¿qué estudias para ser actor de doblaje? Estudias actuación, entonces eres un actor. Así es. Desafortunadamente, ahora que decías un poco sobre cómo está la industria actualmente, creo que la gente no está... El otro día yo platicaba con unos chicos, a los que les decía, bueno, ¿ustedes por qué están accediendo a la profesión de doblaje o a la profesión de actor? Y ellos eran fans y, bueno, pues han tomado cursos o algunos han tomado talleres. Y, por supuesto que hay gente muy talentosa que jamás ha tomado un curso de nada y el talento lo traes. La vocación, el a qué te vas a dedicar, ya lo traes en ti. Esa es mi manera de ver. Y lo único que haces es desarrollarla en la vida o pulirlo para que pueda dar lo mejor de sí. Es como una planta a la que cultivas y para que florezca y sea hermosa y crezca hermosamente, pues le has dado cuidado y la has abonado. Creo que tú puedes tener mucho talento, pero que si no lo cultivas, que si no lo desarrollas, pues el talento no es suficiente. Creo que estos chicos que han sido o siguen siendo fans de la especialidad de doblaje o que fueron inspirados por algunos personajes, actores o gente que de pronto nos dedicamos a hacer esta labor, pues que se preparen, que se sigan preparando. Yo les digo que cada llamado es una lección, porque cada personaje, por pequeño que creas que es, es sumamente importante para el proyecto, para la película, para que todo se vea. Es como si una orquesta no sonara un instrumento determinado. Todos los personajes son sumamente importantes. Sin ese personaje, la película no puede salir. Entonces, tu obligación como profesional de esta actividad es prepararte y seguirte preparando y no minimizar y decir, ay, pues son seis loops. Ay, no, pues era un personajito. No, no, no. Si tú no le das valor a lo que haces, nadie se lo va a dar. Qué buena lección. Amigos, primer gran consejo. Creo que es una gran frase, una de esas que vamos a resaltar aquí en la entrevista. Totalmente de acuerdo. Hay que darle valor y hay que darle... Yo creo que también es un tema de respeto a la industria, ¿no? Porque a final de cuentas, una persona que no respete eso, sin darse cuenta, se lleva de calle a todos. Pero además tendemos a ser como que todos queremos ser protagónicos y todos queremos hacer estelares y todos... Pero tenemos que haber caminado un camino. Tenemos que haber sembrado en el camino y haber experimentado y haber... Pues incluso haberte equivocado, ¿no? Para decir, oye, ese trabajo no me gustó nada. Pero no minimizarlo, no minimizar... Si es un personaje pequeño o si es un personaje grande. Vuelvo a lo mismo. O sea, hay grandes actores que han salido 30 segundos a ser un personaje. Independientemente de la paga, es que sin ese personaje, pues lo hubiera hecho otro, ¿no? Este, si no lo hubieras hecho tú, lo hubiera hecho alguien más. Entonces, dale valor a lo que haces. Dale... Dale importancia a lo que haces. Porque tendemos a decir, ¡ay, pero en ese nada más salí tantito! Y, pero, ¿cómo hay de repente actuaciones que dicen un loop o una línea o incluso una... Una reacción. Una acotación o una expresión y se te queda. Y trasciende y trasciende y trasciende. Entonces, decía mi maestra de actuación, Maru Chirinos, que le mando un abrazo, que no hay personajes grandes o pequeños. Hay personajes que salen más o que salen menos. Pero todos son importantes, ¿no? Así es. Pueden tener más texto que tú, pero todos son sumamente importantes. Así es. Entonces, eso a los que están iniciando en esta industria, yo siempre les digo, prepárense, este, vean con quién toman clases, aprendan de todos, porque todos tenemos algo que aprender de todos los demás. Y, este, incluso lo que no debemos hacer, ¿no? O cómo mejorar lo que no hicimos bien. Este, nunca lo haces mal. Siempre puede ser perfectible. Siempre puede ser mejor. Este, a veces la velocidad no nos permite dedicarle más tiempo o hacerlo con mayor... Más tomas, pues, y, este, y a veces te dicen, ya, sí, se va, y dices, ay, me hubiera encantado, o regálame otra. Pero eso te lo dan en el camino. Primero tienes que, este, estar atento al actor que está en pantalla primero, al director que te va a instruir y te va a decir cómo quiere las cosas, y confiar, confiar en, en que si estás destinado para esto, pues, vas a permanecer y a prevalecer en el, en el medio, y que seguramente si lo haces muy bien, las puertas se irán abriendo. Correcto, totalmente de acuerdo. Ahora bien, resalto algo que nos dijo hace unos minutos, nos, nos dijo que hay que caminar un camino, hay que recorrerlo, y, y la base de ese camino es, por supuesto, empezar a prepararse, ¿no? Y yo creo que seguir preparándose. Y después, primero descubrir, porque uno no puede engañarse, uno puede tener muchas ganas de, de hacer algo, pero es, primero es descubrir qué hay dentro de ti que te lleva a querer ser lo que ya eres, ¿no? O sea, porque de pronto es el deseo de, yo nací pensando en, quiero ser actriz, no sé cómo lo voy a lograr, no sé cómo se consigue ser actor, no sé si tengo talento, si, ni sé qué, qué es talento, o sea, cuáles son mis capacidades, pero sí tenía muy claro que yo quería ser actriz, de teatro, de cine, de televisión, de, de doblaje, incluso cuando supe, por supuesto que yo no sabía qué se necesitaba, ni qué, ni qué exigían o pedían para que uno llegara a hacer. Entonces, bueno, afortunadamente tuve una madre que me dijo, prepárate, prepárate, si es algo que quieres hacer, te tienes que preparar, ¿no? Qué bendición. Sí, no era una aventura, no era ver si me sale, no era ver si, es que yo a eso quiero dedicarme toda mi vida, eso tenía esa claridad. Entonces, pues yo pienso que todos en algún momento sentimos ese llamado, a algunos nos entran muy pequeños y a otros mucho más adelante, descubrir tu vocación y a qué te vas a dedicar, cuál es tu profesión, este, o la profesión elegida, te pueden decir, no, hombre, es que pagan muy mal, es que no trabajes por lo que te van a pagar, trabaja porque ese trabajo que vas a realizar es el que te hace feliz. Ojo, no quiere decir, trabaja por nada o no respetes los tablas. No, pero sí, que no, que no te mueva la paga, que no te mueva lo cuánto, y cuánto se, mucha gente en convenciones te pregunta, ¿y cuánto se gana como actor de doblaje? Ay, no sé, no sé, no sé cuánto se gane. Nunca he trabajado por lo que gano. Nunca he trabajado por lo que gano. Afortunadamente, gano bien para vivir como me gusta vivir, pero no trabajo por lo que gano, trabajo porque este trabajo que realizo es lo que más me gusta hacer en la vida. Porque la ganancia va a respirar, además de respirar. Sí, la ganancia va a ser en tu interior, en tu alimento del alma, en tu alimento del espíritu que te lleva a, ¿no? Alguna vez me decían, ¿te conviene ir tan lejos a hacer seis loops? Ay, no, 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 no. O sea, ni siquiera pasó por mi cabeza si me conviene o no. O sea, no es de conveniencia. Es de que me encanta, que me deje nada. Es que me encanta poder hacerlo. Es que me encanta poder estar en esa película. Porque si no estoy yo, pues a lo mejor puede estar otro, ¿no? Pero a mí me gusta. Y qué padre que se acordaron de mí. Qué padre. Siempre, siempre. Cualquier personaje, tanto en televisión como en cine, como en doblaje, como en lo que hagas, en teatro, el que te llamen es una oportunidad de que tu ser se ponga feliz. No tu economía. Claro, finalmente la agradeces. Porque yo digo que el salario viene como una consecuencia de aquello que has sembrado en el camino, ¿no? Entonces, bueno, pues si has sembrado y has sembrado cosas lindas, y has sembrado cosas buenas, y tu amor por lo que haces es, pues va a fructificar. No puedes sembrar manzanas, querer manzanas y tener manzanas, a sembrar peras y obtener otra cosa, ¿no? Es depende de lo que siembres. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora bien, antes, maestra, había posibilidad de entrar reportándose, haciendo sala, tocando puertas, yendo a los estudios. Cuando no había pandemias y estas cosas, ¿no? Y ahora de repente hay pandemias, y hay doblaje remoto, y está mucho más complicado, y hay confidencialidad. ¿Cómo ahora empieza un nuevo talento? Digo, de que se puede, se puede, ¿no? Digo, yo ahí llevo ya un par de añitos en doblaje, y me costó, pero se pudo. Pero de repente los nuevos talentos dicen, si ya no puedo hacer salas, si ya no me puedo reportar, entonces, ¿cómo empiezo, no? Es, ¿sabes qué? Sí, sí, este, ha cambiado, por supuesto. Antes nosotros teníamos la oportunidad de ver en el atril a muchos talentos al mismo tiempo, y podíamos tener como un rango de comparación, de decir, yo podría hacerlo, yo podría hacerlo, ¿cómo lo haría? Y a veces estabas viendo que alguien estaba ensayando, y tú sentado, repetías el diálogo para ver si, en silencio, por supuesto, para ver si lo hubieras puesto tú, cómo hubiera quedado, ¿no? O sea, en esa imaginación que te lleva a decir, yo lo puedo hacer, algún día lo haré. Actualmente, los chicos que salen de esos talleres que mencionamos, o que salen de clases, o de que salen como actores, difícilmente tienen la práctica y el aprendizaje de la gente que está en atril, porque, pues, solo se quedan con lo que le enseñaron en la escuela, y a veces no es suficiente, a veces no es suficiente, porque la vida real es la vida real, y es otra cosa, es otro ritmo, otra velocidad, otro mundo. Y no tienen ese beneficio que los actores de antes teníamos, pero, pues, como tú dices, siempre existe la posibilidad y siempre existe la compañía que te permitirá pasar a hacer sala, o que te permitirá conocer a un director que de pronto te invite y te diga, pasa, has venido muchas veces a reportarte, a ver, siéntate, te voy a dar la oportunidad. te decía que antes aprendíamos y podíamos decir si sí me gusta, no me gusta, y tener un punto de comparación, ahora no lo tienen, ahora se van planos, 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 muchos de nuestros compañeros que están empezando, y no hay motivación interna, no hay aprendizaje interno, no hay convivencia, y si no la tienes, pues difícilmente transmites una emoción, y si no has tenido la suficiente preparación, o no le has dedicado el suficiente tiempo, se nota en pantalla, entonces se nota en pantalla que no alcanzas el mismo nivel emocional de un personaje, que el personaje está actuando de una manera, y el que lo está doblando está actuando de otra, o sea, sí hay distinción, pero finalmente, estás aprendiendo, o sea, yo siempre digo, no todos los que hemos hecho, o tenemos mucho tiempo en doblaje, no siempre lo hicimos bien, todos aprendimos, y seguramente, echamos a perder muchos trabajos, con la mejor intención de hacerlo bien, pero, pero, pero bueno, creo que si de verdad, la pasión, yo lo que siento es que a veces falta pasión, en mis nuevos compañeros, y yo lo que les digo es, alimenten su pasión, porque son los herederos, de esta industria, y esta industria, necesita pasión, si no hay pasión dentro de ti, que te permita, olvidarte del mundo, si llueves, y no importan nada más que estar aquí, si no hay eso, este, difícilmente, se va a poner, se, 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 permanecen, o sea, a veces, a veces están un tiempo, y se van, a veces no consiguen el salario que pretendían, y se van, este, a veces, pues no, no, nunca me dejaron entrar, nunca me dejaron hacer, nunca me, y se rinden, ¿no? Este, porque siempre se ha dicho que doblaje es un, una industria muy cerrada, y yo, te juro que jamás la he visto así, siempre la he visto con, como una industria que siempre está abriendo los brazos, a todo aquel que quiera acercarse a ella, a todo aquel que esté dispuesto, a, a dedicarse de lleno, y con el alma, a hacerlo, pero bueno, todos aprendemos, sí, sí, es importante que, que, que se dejó de hacer sala, pero bueno, pues echando a perderse aprende. No, y, y la verdad es que la gente también tiene esta idea de, es que yo me preparé a la mejor, diez años, ¿no? Quince años, y de repente llegué, y me costó mucho trabajo, o a la mejor la regué, o me equivoqué, es normal, o sea, digo, por más preparación, es como la carrera, ¿no? sales a la vida profesional, y dices, ¡Chin! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora la carrera dónde quedó, ¿no? Entonces, no es lo mismo estar en la escuela, y en el salón, aventarte al brete, es normal. Pero además, siempre te vas a encontrar con un director que te pida, a lo mejor tú crees que lo estás haciendo muy bien, y de pronto te dicen, no, no lo quiero así, mira, lo quiero así, este, o de pronto te va a decir, te estás quedando, no tanto, no tanto, bájale, bájale, o súbele, súbele, o sea, depende del director, que no tiene nada que ver con lo que tú estás viendo, o experimentando en pantalla, y sin embargo, pues, en un acto de humildad y de disciplina, tienes que confiar en el director, que ya vio el proyecto completo, tú nada más estás viendo el fragmento de tu, de tu personaje, no estás viendo la película completa, ¿no? Este, acabamos de tener la oportunidad de trabajar a, en Babylon, este, que dirijo, que es un peliculón, y extraordinario, es una película, que a mí me, me gustó mucho, en tantos humildes, servidora presencial, los más recientes trucos maravillosos, de la magia del cine, ay, para qué me esfuerzo, mira a esos idiotas, me parece cruda, cruel, pero, la película que hizo enojar a Hollywood, la película que hizo enojar a Hollywood, sí, cruda, cruel, pero real, pero, pero bueno, la planté en 1920 y tantos, y, y yo creo que no está muy lejos de, de seguir manejándose, correcto, como, 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 como lo hacen en la actualidad, no, pero bueno, este, tengo la oportunidad de, de doblar ahí a Jane Smart, que es un personaje muy lindo, y, y de pronto, bueno, la película dura tres horas, yo no, yo no participé, ni ella, las tres horas de la película, verdad, entonces, eh, tienes que confiar en que lo que te está diciendo el director, es en el tono que te lo está diciendo, el, el director tiene que confiar en, confiar en que tú eres un actor que tiene la capacidad para poder realizar el personaje que te están dando, o sea, es, es como un acto de confianza, ¿no? yo te voy a dar porque sé que puedes, y tú vas a confiar en mí porque sabes que puedo, es, es un, es un intercambio de confianza, pero en todos lados, o sea, en, en cualquier especialidad, y, y a veces tú como actor tienes una visión del personaje que estás viendo, y no tiene nada que ver con, con lo que el director te está pidiendo, ¿no? Este, entonces sí, sí es un acto de confianza, y saber que si, que si vio toda la película sabe mejor que tú, que este, que se necesita, que tonos se necesitan, cómo, cómo se necesita, hasta dónde se necesita, y cuándo te tienes que bajar, y cuándo te tienes que subir. Correcto. Muy importante, amigos, han sido muy buenos consejos, vamos a hacer, si les parece bien, un pequeño repaso de algunos de los personajes, digo un pequeño repaso, porque digo, nos tomaría todo el día hablar de muchos personajes, pero vamos a mencionar algunos personajes relevantes que, que ha tenido Rebeca a lo largo de su carrera, y fíjense que siempre empezamos a lo mejor con los que más salen, o con los que más se reconocen, pero en este caso quiero empezar con uno en particular, porque ahorita que empecé a platicar con, con Rebeca, me llamó mucho la atención, la diferencia entre cómo escucho a Rebeca siendo Rebeca, y cómo escucho a este personaje, y ahora, si de por sí era un personaje que me gustaba mucho su doblaje, ahora lo aplaudo y lo celebro todavía más, y estoy hablando de la decana Hearscrabble, de Monsters University, es impresionante, es aterradora, asustar es lo único que mide a un monstruo, si no pueden asustar, qué clase de monstruos son, es mi deber hacer más grandes a los grandes, Oh sí, nunca podrán ser, los tonos bajos, los tonos graves, la actriz original es Helen Nuren, entonces había que hacerla, una voz más pesada, una voz más de fondo, con mayor autoridad, pero que cause miedo, entonces una serie de indicaciones, que tú te tratas de imaginar, y bueno, lo das, pero ahora que el director te diga, ahora más, ahora menos, ahora más poquito, ahora aquí sí, ahora aquí no, y jugar con eso, es un juego, cuando te diviertes, me encanta, me encanta la decana, es increíble, es increíble, es que además, se parece a muchos personajes villanos, claro, todos son como, como el estereotipo, la villana, pero no necesariamente, todos tus villanos, tienen que ser igual, claro, claro, exacto, y eso es bien importante, a mí me parece un personaje muy interesante, porque, per se no es mala, en realidad no es mala, es la directora de la escuela, es estricta, es autoritaria, pero tiene este, esta parte física, digo, corporalmente da miedo, digo, a final de cuentas, es como un escorpión, o algo así, raro, ¿no? Pero además, están en una escuela, donde tienen que aprender, a asustar, y ella tiene que saber asustar, a sus alumnos, con su sola presencia, ¿eh? Si no, si no eres una buena directora, de una escuela, donde asustan, pues mira, o sea, si fuera ella toda bonachona, no podría ser la directora, de esa escuela, claro, nadie la toma en serio, exacto, entonces tiene un, un aire enigmático, un aire autoritario, sí, pero, este, pero finalmente, está llena de misterio, y de, y de, no sabes, de verdad, en qué momento, los va a asustar, los asusta, diciéndole que los va a correr, que no sirven para nada, ¿no? Claro, desde luego, y es que, amigos, eso es bien importante, nosotros cuando decimos personaje antagónico, pensamos en villanos, y en realidad un antagónico, es un personaje, que se antepone al protagonista, de alguna manera, entonces bajo ese entendido, Har Scrabble, termina siendo una especie de antagonista, ¿no? Así es, así es, ella, ella es antagónica, pero, pero además, es, a pesar de que, volvemos a lo mismo, no es un personaje, tan grande, o que intervenga, en toda la película, es un personaje entrañable, para los personajes, y para los espectadores, ¿no? Es, es muy bonito eso. Y para la, para la historia en sí, el momento en el que Har Scrabble, se despide, claro, que Har Scrabble le dice a Wazowski, ¿sabes qué? Casi, casi mis respetos, que te vaya muy bien, es la parte más liberadora de toda la película, es el decir, ya la logró. Es muy linda, me encanta, es una película, muy, muy, como que, como que hay, proyectos, que te sientes muy feliz, de haber participado, en casi todos, me siento muy feliz, pero que se les quede, en la memoria a la gente, eso es lo que más feliz me hace. Temo que en lo que concierne a los dos, no hay nada que ahora pueda hacer, excepto tal vez, desearles suerte. Y señor Wazowski, siga sorprendiendo a los demás. Y hablando de esos proyectos que se le quedan a la gente, hay otro proyecto que es maravilloso, donde hay un personaje que también no sale mucho, pero se nos quedó aquí en todos lados, y estoy hablando de Harry Potter, con Narcisa Malfoy. Sé que no debo estar aquí. El señor Tenebroso en persona, me prohibió hablar de esto, pero... Si el señor Tenebroso te lo prohibió, no deberías hablar. Baja eso, Bella, no se toca lo que no es nuestro. Mira, la mamá del villano, ¿no? Claro, y tiene unas escenas bien fuertes, en las últimas películas. Sí, lo tengo, lo tengo desdibujado, pero, o sea, desdibujado en mi mente, pero, pero sí recuerdo a, a la actriz, y recuerdo que era eso, las indicaciones, las indicaciones cuando yo llegué a hacer el personaje, me dijeron, ella es la mamá del villano de, de la historia. es un personaje importante, aunque no aparece mucho, ¿verdad? Entonces, bueno, estas son sus, sus, este, como su psicología, y si me, me recuerdo en una escena, donde está nevando, o algo así, está, está la nieve, y, y ella hablando con el, con el niño, ¿no? Sí. Porque, porque a veces no recuerdo mucho los nombres de los personajes, o no recuerdo mucho, ciertas cosas, pero hay cosas que se me quedan, o sea, hay, hay imágenes en mi mente, que los personajes me, me regalan, entonces dices, ah, mira, ese personaje me, lo recuerdo así, así, sí, un, un, la mamá del malito, ah, del joven Draco Malfoy. Sí, sí. Muy interesante personaje. Yo no soy fan de Harry Potter, ¿sabes? Ok, ok. Te voy a, te voy a decir por qué, a lo mejor me van a crucificar, pero antes de Harry Potter, o sea, antes de que llegara toda esta escuela de la magia, yo hacía una serie, y se llamaba, las brujas, escuela de brujas, o escuela de algo, y eran puras niñas, este, aprendiendo, este, estaban en una escuela de, que por cierto, se rehizo la versión, no sé si la hicieron en alguna parte del mundo, y ya no, o, o, lo vi recientemente, este, ella era una maestra, bueno, el personaje que yo hacía, era una maestra, este, de una escuela, de niñas, que estaban aprendiendo a ser brujas, entonces, yo decía, pero, pero, ¿por qué es tan innovador Harry Potter, si yo acabo de hacer, a lo mejor esta serie, como pasaba en Canal 11, no tuvo tanta difusión, pero ya toda la historia venía contada con esa historia, o sea, no igual, no igual, por supuesto, la otra estaba hecha con una producción mínima, seguramente, este, pero ya venía esa escuela de brujas y de magos, y de tener acceso a poderes que traes contigo, ¿no? No recuerdo el nombre de la serie, se me fue, se me fue. ¿Broni Varadura? Presente maestra Ogrum. Tú niña. Presente maestra Ogrum. Aún no digo tu nombre. Ruby Cerezo. No quiero saber tu nombre niña, quiero saber qué es lo que tienes en las orejas. Ah, nada maestra, solo... Podemos continuar. Pero por eso no me, por eso no me, no me capturó tanto Harry Potter. Un día vi todas las películas de Harry Potter, porque me dijo, mija, ven, vamos a sentarnos a ver, van a estrenar la séptima película, la sexta película, y ella ya había leído todos los libros, y me dijo, para que sepas de qué trata la historia, y me senté con ella a ver toda una tarde, las seis películas de Harry Potter. Y ahí dije, ay, mira, esa yo la doble. Ahí es donde entra el ego grande, y dices... Qué bonito, ese sí no lo conocía. Qué bonito formar parte, aunque sea un personaje pequeño, de una saga tan importante, ¿no? Claro, y que va a permanecer por siempre. Seguramente, para todos los fanáticos de Harry Potter. Así es, todavía hay mucho material por ahí. Ahora sí, amigos, vamos a platicar de proyectos importantes, de estos que están enlistados, en primer lugar, en estas páginas de doblaje, y por supuesto hay una serie, How to Get Away with Murder, increíble, con el personaje de Annalise. Annalise Kittin. Como árbitro de ley, con pleno conocimiento de la jurisprudencia histórica de este país, la raza siempre debe ser considerada una variable. Su tiempo es oro. Sugiero que no lo desperdice con argumentos que usted ya mencionó. No son mis palabras, juez Strickland. Son suyas. Amo, amo cada vez que tengo la oportunidad de formar parte de cualquier proyecto que doble Viola Davis. Es una extraordinaria, extraordinaria actriz, y poder interpretarla al español es todo un reto cada vez que me la asignan. No siempre me la asignan porque pues nada es de nadie, ¿no? Pero yo soy muy feliz cuando coincide alguien en dármela, y para mí How to Get Away with Murder ha sido un regalo extraordinario de la vida. Te voy a platicar por qué. Ok. Esa serie me la dio originalmente una gran directora de teatro y de doblaje que se llama Vicky Burgoa, en Paz Descanse, y ella me la asignó. Después ella tuvo que dejar el proyecto, la primera temporada la hice con ella, y la disfrutábamos mucho. Y ella tuvo que abandonar la serie por cuestiones de salud, y me quedé con otro director en la segunda temporada, y luego cambió de director, y en otra temporada la hice con otro director. El chiste es que la dirigieron varios directores. Les estuvimos trabajando en un estudio determinado, y ya habíamos terminado todas las temporadas, cambiaron de estudio, etcétera, etcétera. Pero yo ya había hecho todas las temporadas, ¿no? Este, y de pronto, la compra, tengo entendido que la compra Disney para sus nuevas plataformas, y quiere igualar la dirección, y quiere igualar los personajes, porque en cada cambio, cada director hacía sus cambios, y cada director le asignaba personajes a diferentes actores, ¿no? O el que ya era fijo, ya no podía, y entonces se lo daban a otro, y así. Y este, y entonces como la compra Disney completa, y venía la última temporada, el cierre de toda la saga, deciden que van a igualar a toda la dirección, y todos los personajes, y se van a respetar los fijos, y todo esto. ¡Qué bueno! Acertó el doblaje de toda la serie. Y dije, ¿ves cómo amar un proyecto? Tiene este, este tipo de regalos de la vida. Entonces yo doblé y redoblé a Viola Davis en How to get away with us. Es una extraordinaria maestra, porque cada frase está dicha desde un lugar distinto, desde una entraña diferente, ¿no? A veces es muy racional, o sea, hay momentos en que tiene que ser muy racional, a veces es sumamente emotiva, a veces es sumamente irracional, ¿no? A veces se deja de llevar, a veces no sabe, no sabe qué está, qué está, qué está haciendo, o a qué se está enfrentando. Entonces la variación de matices y de lugares que recorre como actriz es sumamente bella, bella para cualquier actor, ¿no? Y entonces, pues para mí fue explorar y explorar y explorar y explorar tonos, y eso, el haber tenido la oportunidad de doblarla una vez y volverla a trabajar desde el principio, ya con todo el conocimiento del personaje, ¿no? Este fue un regalo de la vida para mí. Qué increíble, es que Viola Davis es una verdadera maestra, como bien señala, y aparte es una serie que tiene una duración inmensa, está cañón. Sí, creo que fueron siete temporadas, seis, no recuerdo bien, pero sin ser de las más ocurre algo muy simpático. Ahora, con esta cuestión del anime, hay mucha más gente que prefiere ver anime que ver una serie en serio. Que ver una serie en serio. Entonces, pues yo he tenido oportunidad de doblar series de actrices o de talentos muy comprometidos, muy no fáciles de interpretar, y eso es lo que a mí me queda, ¿no? La serie tuvo mucho éxito, pero no tanto en México, sino a nivel internacional. Es una serie sumamente premiada en su momento, y ella, bueno, pues como actriz también recibió muchísimos premios por la serie, pero muy poca gente que yo platique con ellos ha tenido oportunidad de verla. Y deberían, y deberían, amigos. Y deberían, sí, porque es una gran serie. O sea, tú como espectador te sorprendes, ¿no? Yo ya cuando estuvo toda doblada tuve oportunidad de verla, y está en Netflix, por cierto. Y sí, es emocionante, tiene de todo, ¿no? Porque te mantiene al filo del asiento, ay, ¿ahora quién es? ¿ahora qué va a pasar? Te va sorprendiendo, siempre te va sorprendiendo. Jim Crowe y sus leyes siguen vigentes. Leyes que hicieron ilegal que negros y blancos se entierren en el mismo cementerio, que clasificaban a las personas en mestizos y mulatos, que castigaban a las personas negras por pedir atención médica en un hospital para blancos. Totalmente de acuerdo. Otro proyecto es Raising Frankie, por supuesto, donde hace a Frankie, interpretado por Lily Tomlin, y lo dobló usted al español. Qué increíble. No, 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 sequía, sequía. Para la arena usa esto. ¿Ese es mi talco de bebé? Es nuestro talco de bebé. Pero tiene mi nombre. Pues, deja de ponerle tu nombre a nuestro talco de bebé. Sí, sí, es una actriz maravillosa también, este, y es otro tono, ¿no? Es el descarpajo. Yo soy muy como las dos. Ok. Y porque soy muy profunda, como Viola Davis, pero también soy muy desparpajada, o sea, de pronto no me tomo la vida tan en serio, de pronto me divierten muchas cosas. Qué rico. A lo único que no le hago es al peyote y a las cosas esas que toma porque, porque este, pues es un personaje desparpajado, ¿no? Muy, muy. Y accede a la vida de una manera muy, muy agradable. Entonces, es, es muy bonito saber que, que te reconoces en tus personajes. Yo digo que, que a veces los personajes llegan a ti para enseñarte algo de ti siempre, siempre. Los personajes sí te, te encuentran y, y tú te reconoces en ellos, entonces es, es bonito, es muy bonito. Yo digo que como actriz, el trabajo para mí como actriz ha sido, podré explorar mi alma, saber que mi alma tiene muchos rostros y muchas voces, que, que en cada personaje que tengo la oportunidad de interpretar, ya sea a través del doblaje o a través de la televisión, o no de las series, todos, todos tienen algo de mí, todos, todos son parte de un rostro de mi alma. Qué bonita manera de decirlo y estoy totalmente de acuerdo. Hablábamos ahorita de los fans del anime que está cada vez más fuerte ese tema y uno de los primeros de los clásicos y de los que toda una generación creció fue Los Caballeros del Zodíaco y hay por ahí un par de películas donde hizo a la diosa Eris. Sí, mi encarnación, la manzana dorada, ahora está robándole toda la energía de juventud a Atena para luego entregármela. Muy pronto ya no tendré que usar este cuerpo que solo es prestado. La diosa del inframundo. Porque también la muerte es un tema, ¿no? Para mí siempre ha sido un tema y creo que uno debe reconciliarse con ese mundo y a mí me encantaba cuando empecé a doblar Caballeros del Zodíaco, yo estaba empezando o tenía muy poco tiempo de haberme introducido en el estudio de la metafísica, de la astrología y de todos estos temas. Ah, pues también. Entonces de pronto llegaba a mí y yo decía ¡Claro! Sí. Y a mí me gustaba cada vez que tenía llamado porque era reconocer reconocer esta información nueva que yo estaba adquiriendo con lo que estaban diciendo los personajes, ¿no? Ah, qué rico. Ok. Y me gusta mucho la diosa Elis. Además, ella en su belleza, ¿no? Este, creo que el diseño de ella es precioso. Totalmente. Muy llamativo y sí, carga un tema del que nos enseñaron que no se habla. Así es. Está padrísimo que se hable de eso porque es una realidad. Además, es lo único seguro en la vida, ¿no? Y esa parte de decir pues la muerte existe, el inframundo existe, ¿no? No es un tema oculto aunque se quiera manejar como oculto, ¿no? Y para allá vamos, ¿no? O sea, digo, no sé si para el inframundo, no, no sé, pero para allá vamos para la muerte, ¿no? Y no está mal. Dejar de verla con temor, ¿no? Dejar de verla como algo que no me va a ocurrir a mí, que le va a ocurrir a otros porque siempre se mueren otros. Yo sigo vivo y ver la muerte como parte de la vida, como una experiencia más de la vida porque todos estamos experimentando experiencias en la vida. Lo valioso de la vida son las experiencias que has vivido a lo largo de tu vida y la muerte y la muerte es una experiencia más. Te guste o no. Y pocos proyectos se atrevieron a hacerlo, a contarlo. Pero además estamos hablando de los años noventas, noventa y algo. Correcto. Entonces, pues era el cambio de mentalidad, el cambio de, creo que representaba eso, el poder hablar de un tema o de un personaje que era llevado a la caricatura porque antes les decíamos caricaturas con una enseñanza, con un aprendizaje y con una belleza de verdad muy específica, muy especial porque siempre nos la han pintado con la guadaña, calaverica, ¿no? Y dices, no, era ella exuberante, bella y dices, qué padre que te pinten a la diosa de este mundo así de bella, de seductora, porque finalmente era seductora. Porque la muerte es seductora, ¿no? Al final de cuentas. Sí, sí, muy bello personaje también. Todos, todos son bellos. Es un gran personaje. Maestra, qué padre platicar con usted, qué rico. Siempre nos gusta cerrar con esta pregunta porque hay muchos que nos ven que quieren seguir sus pasos y los pasos de los profesionales que hemos tenido aquí en el canal. ¿Cuál sería el consejo de Rebeca Manríquez para todas estas generaciones que aspiran dedicarse al doblaje? Pues ese, ese que, que si se van a dedicar, se dediquen con amor, con pasión, con entrega, con, con muchas horas de espera, con muchas horas de, de impaciencia, con muchas horas de, de querer aprender cada día más, de aprender de cada uno de sus personajes, de aprender de cada uno de sus errores, de decir, siempre puedo mejorar, siempre puedo hacerlo mejor y eso, reconocer que se trabaja con el alma, que es un don que la vida nos da, el, el poder manejar emociones, el poder transmitirlas a través de los personajes, que no se queden en lecturas, que se queden en, en eso, en que dejen un pedazo de su alma en cada proyecto que trabajen y que no, que no le tengan miedo y son los herederos, los herederos de una industria muy importante, muy querida y, y muy bella, entonces, que, que se entreguen a ellas sin miedo y con mucha pasión y que, que se preparen, que no dejen de prepararse, tú que dices, este, no sé cuánto tiempo tengas en doblaje, no sé cuál, cuál sea tu preparación como actor, pero, pero si estás queriendo saber de los que estamos, yo creo que ya ese es un paso inmenso, inmenso, porque a veces no nos interesa quién vino atrás y, y somos parte de una construcción, somos parte de un edificio, para mí es honrar la memoria de cada uno que ha dejado o que de, de cada uno que ha pertenecido, ¿no? Yo sigo honrando a los que iniciaron este, este, esta industria, pero también sigo honrando a los que están, a los futuros, a los que llegan, porque, porque finalmente algún día van a sostener este maravilloso árbol de la industria del doblaje. Así que amen profundamente. qué belleza, qué belleza, tiene toda la razón. Amigos, no dejen de prepararse, es bien importante, edúquense en lo que es una escuela de actuación, edúquense en el teatro, el teatro, yo creo que es una escuela maravillosa para los actores. Yo empecé haciendo teatro y de ahí encontré lo que es el doblaje y empecé a prepararme tomando cursos de voz y dicción y demás y de manejo de intenciones, las escuelas más bonitas y uno de los mayores privilegios que nos da la vida es el de aprender y creo que esta entrevista fue un gran aprendizaje. Rebeca, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, Carlos, que te acercaste a mí, gracias, gracias a aquellos que nos escuchen, ojalá que la experiencia que uno tiene les sirva a ustedes, pero más que nada que se contagien del amor que uno tiene por lo que hace porque finalmente cada uno vamos a vivir experiencias distintas y cada uno las requerimos para nuestro desarrollo. Gracias, gracias por escucharnos, gracias por vernos, gracias por gustar de las cosas dobladas en México y gracias, gracias siempre, siempre gracias y síguete preparando, sigue accediendo a la historia de doblaje y te auguro y te deseo mucho éxito en todo aquello que hagas y mucho éxito en teatro mucho éxito en televisión en todo aquello proyecto que realices mucho éxito, el éxito no es que te tenga la gloria, es que te sientas sumamente feliz de haberes formado parte de estar en ese proyecto, cualquiera que sea. Totalmente, muchas gracias, qué bonitas palabras, de verdad, admiro mucho su trabajo, espero que vengan muchos más proyectos y muchos más éxitos para que más adelante nos volvamos a sentar a platicar y haya mucho de qué ponernos al corriente, entonces, eso le deseo, gracias por todo y tiene redes sociales donde la podamos seguir. Rebeca Manriquez arroba Rebeca Manriquez y no dejen de ver Wakanda Forever y no dejen de ver Babylon y no dejen de ver Avatar, ¿ok? Eso, eso, la fuerte ahora para la temporada de premios. Pásenla muy bonito y que Dios los bendiga a todos, gracias. Cuídense muy bien, nos vemos la próxima semana, ah, síganos, síganos, suscríbanse al canal, ya me estaba yo quedando con todo el aprendizaje y se me olvidó decir que nos sigan, suscríbanse y nos vemos la próxima semana con otra entrevista. Ahí nos vemos. Bye.